Quiero asaltar los caminos del alma, caer rodando y salir al frío Quiero tocar el vacío brillante, correr hasta el último suspiro Quiero frotarme la piel en la arena, perderme la roca, sentir el rocío Quiero mirarte y hundirme en tus ojos y ver lo que nunca hemos visto Déjame caer por el agua, déjame caer hasta que salga Déjame caer por el viento Ya es el amor, corre la noche por la hojarasca, salta el río Nada que la sed de los hombres pueda detener bajo el tiempo Nada que la sed de las almas Déjame caer por el agua, déjame caer hasta que salga Déjame caer por el viento ¡Buenca эти環境 subnatan en las almas! ¡Listo! ¡Buenca! ¡Buenca! ¿Buenca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!